Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa Pinto y les doy una cordial bienvenida al curso de habilidades comunicativas. No sé si ustedes se acordarán de un episodio de la ex congresista Karina Beteta, la cual hizo una exposición frente a unos estudiantes. La exposición no salió muy bien y esto causó gran polémica en la coyuntura nacional. Por ello, es necesario que las habilidades comunicativas nos permitan desenvolvernos en cualquier ámbito de nuestras vidas. Una persona que no sabe desenvolverse tanto a nivel oral como escrito está condenado al fracaso, tanto en el ámbito académico, personal y laboral. Por ello, al finalizar esta asignatura, el estudiante será capaz de aplicar estrategias para la comprensión de las ideas presentes en textos de nivel básico, tanto oral como escritos. Asimismo, será capaz de redactar textos expositivos de temática general, respetando una estructura coherente y respetando la normatividad del español. Les vuelvo a repetir mi nombre, me llamo Vanessa y soy licenciada en literatura en la Universidad Federico Villarreal. Además, estudié educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy magister en estudios de género en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, estudié otra maestría en educación y gestión de centros educativos en la Universidad San Martín de Porres, junto con la Escuela de Negocios EUSIN. Y actualmente me encuentro estudiando un doctorado en la Universidad Marcelino Champañar. Nuevamente te doy una cordial bienvenida y espero conocerte y acompañarte en esta novedosa y original forma de aprender. Bienvenidos. Bienvenidos.